El resto de la plata se perdió, está completamente desaparecida. La señora Karen Audinem era la cuota de la familia Char, del clan Char, en el gobierno de Iván Duque. La señora Margarita Cabello es íntima amiga de la familia Char. Se ha dedicado a perseguir a funcionarios y funcionarias del gobierno actual. Ha fungido como una líder de oposición, que no nos crean tontos, que no crean tonta la gente. Por supuesto que una inversión, una contratación de ese nivel, tiene conocimiento la misma. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguir atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Y a seguirse suscribiendo también. Gracias por hacerlo. Gracias por confiar en este periodismo, en las entrevistas que les estamos dando y en la calidad sobre todo de estas. Mil y mil gracias. Y gracias también por seguir escribiendo y escribiendo sus opiniones y comentarios en cada una de estas entrevistas. Oigan, como si fuera sorpresivo, que no nos sorprende realmente y no nos sorprende porque viene de una procuraduría que ha sido selectiva en muchos de los casos que pasan en Colombia, pues vimos que la procuraduría de manera definitiva archivó el proceso disciplinario que corría en contra de la ex ministra de las TIC, la señora Karen Audinen, por su presunta participación en el escándalo de centros poblados. Esto recordemos que dejó la pérdida de 70 mil millones de pesos de un anticipo entregado para llevar internet a escuelas rurales a 16 departamentos de Colombia. La procuraduría platica que se perdió, platica que nunca vieron las personas vulnerables y las personas que lo necesitan. Recuerden que hay un proceso disciplinario, un proceso penal. El tema disciplinario, la procuradora Margarita Cabello decide archivarlo en su totalidad. Vamos a hablar con una senadora, con una congresista que ha estado sobre todo muy activa mirando los procesos que archiva la procuraduría, esta procuraduría. Ella se llama, nuestra protagonista es Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico. Muchísimas gracias por estar acá. Hola María Camila, un saludo cordial. Tú sabes que yo siempre estoy encantada de estar en tu canal y pues bueno, lista para conversar de esto que como lo decía en algún trino, no es sorpresa pero no deja de indignar. Es de verdad es quedante la manera en la que ha actuado la procuradora y cómo ha utilizado una entidad que financiamos todos los colombianos. De acuerdo. Lo primero es, esta decisión, usted dice, no es sorprendente pero sí nos genera indignación, nos genera repudio sobre todo por esos niños que se quedaron y por esas personas que se quedaron sin internet. ¿Por qué cree que la procuraduría decide o toma esta decisión mejor? Pues primero en lógica, digamos disciplinaria, no tiene absolutamente ningún sentido que una ministra, una jefe de entidad que protagonizó un escándalo vergonzoso que tiene que ver justamente con la pérdida de 70 mil millones que iban destinados, como tú lo has dicho María Camila, a la conectividad, a darle internet a 15 mil escuelas rurales de este país. Se perdió la plata, hoy la mayoría de la plata no aparece si se han recuperado máximos, son 3 mil o 4 mil millones de pesos. Además, los contratistas diciendo que de manera generosa le están ofreciendo a la Fiscalía devolver esa plata. El resto de la plata se perdió, está completamente desaparecida, pero mientras tanto la procuradora dice, yo quiero leérselos textualmente, que fue lo que la procuraduría falló, determinó que Karen Audine no tenía injerencia en la supervisión del contrato y que no era la responsable de la supervisión directa y concluyó que no participó en la revisión de la garantía bancaria que resultó ser farsa. Es decir, una jefe de entidad que tiene la ordenación del gasto, siendo ministra, que además se comprobó una negligencia completa en la revisión de estudios previos, en la determinación y revisión de documentación, donde hay unos documentos falsos y donde se perdió absolutamente toda la plata, la exonera de toda responsabilidad. Y entonces eso tiene para mí, María Camila, una sola lógica y es que, es claro, el país lo sabe, no es un secreto. La señora Karen Audine era la cuota de la familia Char, del clan Char, en el gobierno de Iván Duque. Y también sabemos que tampoco es un secreto, que yo vengo muchísimo tiempo denunciándolo todo este año y desde el año pasado denunciándolo. La señora Margarita Cabello es íntima amiga de la familia Char. Entonces, ¿qué está haciendo? Cerrar su periodo, que de lejos creo que ha sido el más vergonzoso en la historia del país frente al manejo de la Procuraduría General de la Nación, ayudando a sus amigos y cerrando los procesos de sus amigos, de sus clanes políticos cercanos, para dejarlos limpios y liberados de toda responsabilidad, en este caso disciplinaria, para los años que vienen. Entonces, de verdad, que es una cosa que antes, una cosa vergonzosa, la Procuraduría gasta muchísima plata al año para su mantenimiento, para su sostenimiento, y es plata que sale del bolsillo de cada uno de nosotros. Financia la sinvergüencería y la politiquería, y además la impunidad que estamos viéndola cada vez más. Yo creo que el caso de Karen Abudinem es uno de los casos más indignantes de corrupción de este país. Y aún así, la Procuraduría tiene el descaro y no tiene vergüenza para absolver plenamente a la señora. Y es que además, ni un solo centavo se ha recuperado de esos 70 mil millones de pesos. Es decir, en donde están las entidades de control en las que deberíamos confiar y deberíamos decir, bueno, por lo menos alguien está investigando, alguien va detrás de esos 70 mil millones, alguien está haciendo la trazabilidad de esos 70 mil millones. ¿No? O sea, no ha aparecido nada. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Click. Suscríbanse. Bye. Nada, mira, María Camila, los contratistas han puesto a disposición, además, como si fuera la gran, o sea, tendríamos que agradecerles. Uno puso a disposición 186 millones, otro 187 millones. Están pendientes de negociar si entregan 2 mil milloncitos y el resto, y los 70, o sea, no los han entregado y el resto está desaparecido y es que no pasa nada. ¿Cómo es posible? Si uno compara, María Camila, casos similares como, por ejemplo, el del gobernador de Nariño, un proceso que llevaba en la Procuraduría más de siete años en el que no se perdió un peso porque no se perdió un peso y está comprobado el tema, también por contraloría y demás. La señora impone una sanción y una multa y en este caso en el que se robaron la plata, en el que se perdió la plata, resulta absorbiéndola por completo. Es que no tienen vergüenza. Para mí es una, una clara evidencia y una ratificación adicional que ya de esas sobran y tenemos una lista enorme del sesgo que tiene la señora. Se ha dedicado a perseguir a funcionarios y funcionarias del gobierno actual. Ha fungido como una líder de oposición mientras que se ha dedicado a cuidar, a proteger y a asumir en la impunidad todos los escándalos de corrupción que se han presentado en los gobiernos anteriores, especialmente en el gobierno de Iván Duque y con familias muy cercanas a ella, que es la familia Char. Este no es el primer caso. Recuerda, por ejemplo, la falta en la que ella incurre también cuando no involucra a la familia Char. En el caso de la señora, ahora se me fue el nombre, de la señora Aida Merlano. Es decir, sale, sale todo el proceso de la señora Aida Merlano, está comprobado porque además hay un proceso penal en el que vinculan a la familia Char y la señora nos responde diciendo que no abre investigación contra la familia Char porque no encuentra absolutamente ningún nexo. Eso es una cosa absolutamente vergonzosa y este es un caso más de protección a ese clan. Sí, es que fíjese que me llama la atención con respecto a las razones por las cuales archiva este caso y es por la falta de pruebas suficientes que determinarán o que determinarían que la exministra de las TIC tuviera alguna participación en supervisar el cumplimiento del contrato. ¿Eso era imposible de probar, o sea, la participación de la exministra acá? Pues María Camila, independientemente de que se pueda aprobar o no, cuando uno asume la jefatura de una entidad, cuando uno tiene en sus manos la toma de decisiones y la ordenación del gasto, pues ya uno tiene una responsabilidad implícita. Por supuesto que un contrato tiene un apoyo a la supervisión, tiene unas revisiones técnicas, unas revisiones jurídicas, financieras y demás, pero una, perdóname, pero si yo soy una jefe de entidad, una ministra además, y tengo a mi cargo resolver la conectividad de internet de 15 mil escuelas de 16 departamentos del país y voy a entregar una licitación por 70 mil millones de pesos, pues no puede pasar inadvertida mi revisión, mi supervisión, mis reuniones de seguimiento. Es decir, ella tiene una responsabilidad y yo no voy a permitir que firmar o que yo participe en la celebración de un contrato por 70 mil millones de pesos sin que yo haga una revisión. Eso no tiene ninguna presentación y lo que ella dice es que, lo que dice la señora Margarita es que como no hacía parte de sus deberes funcionales ser supervisora de contratos, pues entonces no tiene ninguna responsabilidad. Eso es vergonzoso. Uno no puede además aceptar que una irregularidad tamaña, de ese tamaño en una entidad haya sucedido sin la revisión o sin el conocimiento de Karen Abudinem, de la ministra. Es decir, que no nos crean tontos, que no crean tonta la gente. Por supuesto que una inversión, una contratación de ese nivel tiene conocimiento la ministra. No se hace sin la revisión, no se hace sin la aprobación de la ministra. Eso no tiene ninguna lógica. Sí, es que justamente estaba viendo que es que según el Ministerio Público, según la Procuraduría que sí, que no tuvo ninguna participación en la revisión de la garantía bancaria que resultó ser falsa. O sea, y entonces la Procuraduría ¿qué hace? Después de ver esto, senadora, la función de la Procuraduría es que es muy difícil para los colombianos seguir creyendo en los entes de control. ¿Debería ser otra? ¿Qué tendrían que hacer en ese órgano de control para que no pasen estas cosas tan terribles? Pues varias cosas. Primero, yo creo, María Camila, yo siempre he sido muy crítica, ahorita se viene la elección de nuevo procurador en el Senado de la República. Yo creo que los organismos de control no pueden ser elegidos ni nombrados por las fuerzas políticas, por los sectores políticos, porque de entrada ya empieza el procurador o procuradora con las manos atadas porque hay unos acuerdos previos con sectores políticos que fueron los que lo eligieron. Es decir, uno aquí investiga funcionarios y funcionarias, la Procuraduría investiga funcionarios y funcionarias que necesariamente están vinculadas a una fuerza o un sector político que fueron los que los eligieron. Entonces, primero, hay que modificar ese mecanismo de elección. Segundo, hay que modificar el mecanismo de elección de las procuradurías delegadas, de las procuradurías regionales, porque esas se nombran a dedo por el procurador general y entonces las cuotas en las regiones son nombradas por la persona que fue nombrada por políticos. Es decir, es que aquí hay una cadena enorme que hace que la Procuraduría de ninguna manera tenga ningún nivel de independencia. Segundo, yo creo que la función disciplinaria debe existir, es decir, debe haber sección disciplinaria, pero también deben haber unos mecanismos de control que permitan establecer en este caso, por ejemplo, que la señora ha tomado una decisión completamente sesgada, una decisión completamente apartada de lo que debería hacer legalmente y es que no le pasa nada. ¿Por qué? Porque también está blindada en los otros órganos que la investigan y la judicializan. Nosotros ya presentamos denuncias en Fiscalía, en Contraloría, en la Corte Suprema de Justicia desde hace ya, te puedo decir, María Camila, seis o siete meses y ni siquiera nos han notificado la apertura de la investigación. Entonces, es un sistema en el que está absolutamente todo organizado para favorecer y para cuidarse entre ellos. Entonces, yo creo que es una cosa completamente frustrante. Nosotros ya no sabemos qué hacer, hemos entregado toda la evidencia, todas las denuncias y hoy todavía no tenemos ningún resultado. Sí, eso es terrible porque, de hecho, hemos hablado de varias de esas denuncias que usted ha interpuesto en contra de la Procuraduría y no ha pasado absolutamente nada. Y está muy interesante lo que dice justamente el tema de la elección de Procurador, pero fíjese que esto pasa cada tanto, cada que se va a elegir Procurador pasa esta discusión, pero la fuerza política gana y no pasa nada con respecto a cómo se cambia ese mecanismo. No pasa nada porque cree que no pasa nada y que cree que tiene que o quién decide cómo se elige el Procurador. Pues mira, es una cosa que existe ahorita, hoy, está definido así, se conforma una terna del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Presidencia y la elige el Senado de la República. Por supuesto, los senadores no van a querer perder el poder que implica poder votar para elegir un Procurador porque eso es poder de negociación. Los sectores políticos no van a querer perder esa potestad que es una de las labores más importantes y de mayor poder que se le otorga al Senado y la República. De hecho, nosotros, María Camila, tenemos radicada una proposición para hacer debate de control político por la manera estructural en la que funciona la Procuraduría y las fallas estructurales que tiene y, por supuesto, todas las denuncias para que también podamos revisar en qué está la reforma a la justicia y cuál va a ser el papel y los nuevos mecanismos de elección de los organismos de control, por supuesto, incluyendo a la Procuraduría. Ya la mesa directiva del Senado nos dio fecha, parece que va a ser el 8 de octubre. Allí vamos a contar cómo funciona de manera estructural y queremos que el país conozca en qué va la reforma a la justicia, cuál es la disposición que tiene el Senado de la República para modificar de fondo este tema, porque el problema está identificado, la solución está identificada, pero aquí el problema es, por supuesto, de falta de voluntad política y de que los senadores no van a querer quitarse el poder que les otorga votar para elegir un procurador. Entonces, espero que en ese debate podamos un poco tener mayor claridad de cuál es el panorama, pero ciertamente estamos en esa complejidad. Sí, sin duda es un golpe importante para Colombia esta decisión de la Procuraduría. De nuevo, no es sorpresivo, pero sí duele, duele, nos duele como colombianos que esto siga pasando. Mientras tanto, la gente es sin conectividad. Eso es lo peor y mientras tanto, los 70 mil millones, ni idea. muchas gracias por haber estado acá, senadora, gracias por poner en la mesa estos temas tan importantes para nuestro país y vamos a ver qué pasa finalmente con el resto de procesos en contra de la Procuraduría mil y mil. Gracias. No, a ti, María Camila, de verdad, por informar de manera objetiva, de manera imparcial, por contarle a la ciudadanía lo que está sucediendo para que la ciudadanía se entere de cómo funciona y de cómo el nivel de corrupción nos tiene de verdad hasta el cuello y creo que es el principal cáncer y el principal problema que tenemos para que este país pueda surgir. Entonces, enormemente agradecida y bueno, siempre lista para conversar en tu canal y en este espacio. Un abrazo. Gracias. Un saludo, feliz día, mil y mil gracias y a toda la gente también que estuvo conectada hasta el final de esta entrevista, háganos saber qué opinan de este problemita que tenemos en la Procuraduría y en otros entes de control también. ¿Qué opinaron? Imagínense, 70 mil millones de pesos, la señora Karen Audinen no pasó nada con ella y así evadimos y evadimos y seguimos evadiendo responsabilidades. Los voy a leer acá abajito y no se les olvide suscribirse y seguir recomendando el canal para que se sigan suscribiendo y sigan sumando a esta comunidad. Les mando un abrazo. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.